Traspasando todas las fronteras ¡El Cho Cho de los Gigantes! ¡El Cho Cho de los Gigantes! Un buen tequila Con un gesto de satisfacción Aunque ya se le notan los años No se raja Es fuerte como un león Yo sé que él se merece Algo más que una canción Solo es un pequeño homenaje Para el hombre que la vida me dio Y que sepa, me llena de orgullo Resumir que soy hijo suyo ¡Qué alegría y qué dicha tenerlo Aún conmigo! Porque aparte de padre Ha sido mi mejor amigo Con su ejemplo y todos sus consejos He forjado mi vida Por eso y por mucho más Hoy quiero decirte Te amo papá Ha de ser muy difícil vivir sin los consejos Y el cariño de un padre Por eso tú que lo tienes Dile que lo quieres Dile que lo amas Pero díselo a vida Y vámonos mis agresivos de la tierra ¡Vámonos! ¡Qué alegría y qué dicha tenerlo Aún conmigo! Porque aparte de padre Ha sido mi mejor amigo Con su ejemplo y todos sus consejos He forjado mi vida Por eso y por mucho más Hoy quiero decirte Te amo papá